Buenos días, Peter. Supongo que la señora Francesca le habrá informado que... Por supuesto. Los peritos van a evaluar los daños y documentar las causas del siniestro. Doctor Cross, ¿Madame va a demandar a los González? Peter, ¿usted qué haría en su caso? El doctor Cross acaba de llegar con los peritos. ¿Llegaron los perritos? No son perritos. Ay, a mí me encantan los perritos. En Mosefú siempre tuve perritos. El Bobby, el Bobby 2, la princesa, la princesa 2, la princesa 3, el chumbeque. Yo no he hablado de perritos. ¿Dónde están? ¿Están abajo? ¿Ahí puedo verlos? Me regala uno. Mire que estoy bien triste porque he terminado con Joel. Eso es lo que le quería comunicar. ¿Terminaste con Joel? ¿Qué quieres que te diga? Te felicito sinceramente y espero de todo corazón que no reincidas en esa relación. ¿Entonces si me regala un perrito? Ay, gracias. Yo pensé que ya no me quería. ¿Esta muchacha eso se hace? Deténla, Peter, antes de que ofenda a los peritos. Mira la llego del norte, de Mosefú para todo el Perú. Ay, ¿dónde están los perritos? Perritos, perritos. Buenas, ¿han visto los perritos? ¿Perritos? Montserrat, ven que te voy a explicar lo que está pasando. Pero usted me dijo... Por favor. Señores perritos, sigan trabajando, por favor. ¿Peritos? Sí, y estos peritos no hacen guau guau. No se preocupen, señores. Es una señorita bien buena. Y dime, ¿por qué estamos brindando palomita? Por muchas cosas, viejo. ¿Podría ser más específica? En primer lugar, porque la Tere y el bueno para nada terminaron definitivamente. Terminaron. ¿Y por qué? Por mí. Y en segundo lugar, y el más importante, porque estoy recuperando mi sitial en esta casa como cabeza de familia. Bueno, ese motivo me gusta más. Esa noche cuando la echó de su casa, me ha hecho replantear las cosas. En el momento yo no pude reaccionar. Estaba paralizada por sus insultos, sus agresiones. Pues bueno, el incendio la sacó de quicio, pues. Por Dios, Gilberto, ¿qué más quiere? Le hemos hecho un favor. Ahora tiene la excusa perfecta para remodelar su casa y comprar todo nuevo. Ella que decía que era tan democrática, la ex convicta que había visto la luz. Todo eso era mentira. Porque en el fondo sigue siendo la bruja de siempre. Nunca va a cambiar. Y yo tampoco. Así que de ahora en adelante, Gilberto, todo vuelve a ser como antes. Seguirán las hostilidades en nuestras familias. Y estoy segura que soy yo la que reiré al final. Salud. Salud. Y los peritos tienen las pruebas necesarias para seguir con los procedimientos legales. Gracias, Ronald. Adiós. 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 Lo siento, Nelly. No me dejaste alternativa. Como si hubiera motivos para celebrar. ¡Válgame Dios, Charito! Hoy sí que te has lucido. Gracias, don Gilberto. Es que la ocasión lo merece. La verdad, señora Nelly, no creo que estemos para fiestas en esta casa. ¿Por qué? Por lo de Tere y Tito. Y si le sumamos lo de Monserrat y Joel. ¿Qué pasó? Terminaron. Charo, lo único que falta es que diga que yo soy una egoísta de porquería por hacer esta celebración. Yo no he dicho eso. Pero lo pensaste. Hoy vuelvo a ser la de antes. Hoy Nelly Camacho regresa a la jefatura de esta casa. Y hoy, hoy le voy a demostrar al mundo, o por lo menos a los estirados de enfrente, que no se necesita de apellidos ni de dinero para ser alguien importante en esta vida. Ay, por Dios, qué manera de interrumpir. Charo, por favor, a la puerta. No, es que... ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? ¿Crees que son uno de tus dos galanes? No. Ay, por Dios, Charo, ¿por qué serás así? ¿Por qué crees que el mundo gira alrededor tuyo? Gilberto, a la puerta. Mira, sí, claro. Ay, señora Belén. Sí, diga. ¿El señor Gilberto Collezos Chipana? ¿Ese soy yo? Soy el doctor Ronald Cross, abogado de la señora Francesca Maldini. Pero no he venido solo. Me acompañan la doctora Sánchez Mera, el doctor Jiménez, la doctora Luna Pizarro, el doctor Velarde, el doctor Guamán de los Ceros Hijo, Guamán de los Ceros Padre y el doctor Mendoza. ¿Se puede saber qué hacen todos estos señores en mi casa? Usted debe ser la señora Nelly Camacho. Así es. La señora Maldini ha interpuesto una demanda contra usted y su esposo. ¿Ah, sí? ¿Y por qué motivó? Por el incendio que ocasionaron en su domicilio. Por favor, eso fue por las malas instalaciones eléctricas. Lamento contradecirla, señora, pero los peritos determinaron que fue un acto de negligencia, que linda con el salvajismo. Pero... Y además por el empleo de una bebida con un altísimo grado alcohólico. ¿Es su palabra contra la nuestra? Un incendio es un delito. Y los responsables deben ir a prisión. ¿A prisión? No somos nada, no somos nada. Sin embargo, la señora Maldini está dispuesta a llegar a un acuerdo económico. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? ¿De cuánto estamos hablando? De 500 mil dólares. ¿Cómo? Oiga, si solo se mancharon unas paredes, se quemaron unas cortinas viejas. Si no pagan lo requerido, haremos efectiva la prisión para ustedes. Eso es todo lo que veníamos a decirles. Tienen hasta mañana para efectuar el pago. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.